bueno yo se la voy a cortar normal sin sanear y sin quitar los picos porque se le infecta se le clava y le hace daño cuando empieza a crecer entonces no quiere qué que le cortemos más que lo normal se tendrá que poner un líquido para la uña está engrosada el grosor no es el normal es un grosor mayor pero quitando ahora que fue este mal tiempo y esto 28 27 de agosto no me había vuelto a sentir nada ni me había dolido ni nada es que esta está dificilísima esta parece que es un cucuruche que se junta pero yo digo que en el baile que parió la bambina me golpeaba las cejas me golpeaban Ya nunca había visto esto Ya nunca había visto Ya nunca había visto Ya nunca había visto Sí Yo lo veo bien No lo veo así que sí A ver, está levantada de la parte del final Y está engrosada Habría que sanearla un poco más Pero no tanto Y como luego encima se le clava Pues ya está Lo que tiene que hacer es echarse el líquidito que le dije Sí, yo lo tengo Pues eso es lo que tiene que hacer Sí ¿Qué? ¿Qué?